¡Suscríbete al canal! 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 Bianca, te felicito porque aún así tienes una excelente voz y creo que estás camino a la final. Bianca, solo puedo decirte que algo pasó hoy, algo pasó con esa Bianca que de verdad no hipnotizaba a todos, que tenía esa fuerza, ese carisma, esa actitud, algo pasó en particular hoy. Te noté sin una voz limpia, te olvidaste la letra, una canción muy linda, todo un lindo vestuario. Corazón enamorado, el estrago de tu amor, cada mundo te agoniza de dolor. No se dan las noches en mi vida soledad, que en la luz de la alba se que tú me extrañarás. Yo oraré las penas de mi corazón enamorado, sufrir la vento de este corazón ilusionado. Pero no te voy a perdonar, yo si quiero volver a mirar, esas viejas zapas no funcionarán. Yo oraré las penas de mi corazón enamorado. Tú eres un artista, pero te tomo y no, eres un artista a la primera. Tú te plantas como un artista, te mueves como un artista, y eso yo creo que tiene por lo menos el 50% ya ganado en el público. Si te es guapo y te preocupaste del vestuario, eso también se agradece. Soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te invita. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Yo estoy aquí, aquí para quererte, y estoy aquí, aquí para hablarme. Yo estoy aquí, aquí para decirte que como ya, nadie te ha pasado. Yo soy aquel que estando lejos no te invita, yo soy aquel que estando lejos no te invita. Alexander, te lo hiciste esta semana, bajaste un poco la alegría en tu cara, expresaste, hiciste el tema tuyo. Le pusiste la onda dramática. Es un tema difícil, hay que tener mucha potencia de voz, y mucha presencia, porque si no el tema te come. Y de verdad, te felicito querido amigo. A partir de este momento, el jurado nos va a entregar el nombre de su rescatado. Lo interesante de esta propuesta es que siempre el jurado invitado suele no conocer a los participantes. Por lo tanto, la posibilidad de que cualquiera de ustedes pueda ser rescatado, es absolutamente posible. ¿Ya? Y es al azar. Así que dejémoslo al ojo clínico de nuestro jurado esta noche, y obviamente después tendrá la posibilidad también de escucharlos. Comenzaremos con Ivanka y Lorenzo. Muchas gracias, buenas noches, ¿cómo están? De verdad, esta semana he quedado impresionadísima. Se preocuparon de cada detalle, de la temática en general. Así que, chiquillos, un fuerte aplauso para ellos, antes de empezar con el juego. Bueno, gratamente, con lo que acabo de decir, me sorprendiste. Estela, me sorprendiste esta semana. La semana pasada viniste muy irreverente, pero esta semana viniste en punta en blanco. De verdad, y quiero impresionarme con lo que vas a ser hoy día, así que mi salvada vas a ser tú. Fuerte el aplauso para la primera recatada por el jurado, Estela. Ricardo Ollarzú. Bueno, primero, saludarlos a todos y felicitarlos porque cada uno viene, me imagino, a acompañar y apoyar al buen amigo, a algunos de los participantes, así que los felicito por eso. Bueno, esta votación para mí es por intuición, porque yo no la conozco a ninguno, como canta su calidad interpretativa. Pero así por tincada, por tincada, yo me voy a quedar contigo. No sé cuál es tu nombre, pero no sé, me tincaste. Además, tu propuesta de vestuario es así como una flamenca pop, un poquito, un poquito haguayanesco, ¿verdad? Pero, no sé, me tincaste. Muy bien, y felicidades a todos. Fuerte el aplauso para Isa, la segunda recatada por el jurado, Alejandro Espinosa. Yoyi, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Oye, felicitar a todo el grupo de participantes porque, la verdad, hoy día están trabajando en el vestuario. Algo que no se había visto para atrás y era súper pobre lo que estaban haciendo, lo que estaban mostrando. Pero hoy día se ve algo bien armado, bien bonito, un detalle, un maquillaje. Y, la verdad, felicitaciones que se estén tomando en serio este concurso. Mi rescatada, quiero darle una oportunidad, quiero que se luzca, quiero que se empiece a mostrar. Yo creo que tiene mucho talento. Es Indra. Muy bien, la tercera rescatada esta noche es Indra. Le vamos a pedir. Que nunca has querido Se va a ser tu tarde Tu sonrisa en la mía Se las llevo el río Tu mirada en la mía Se hicieron avionas A la tercera racía Y buscar el viento Y buscar el viento Y buscar el aire Estela empodera temas del personaje con más fuerza y una pisada más marcada porque era una canción de verdad que había que empoderarse, pisar fuerte y tomarlo con el título. ¿Vale? Eso. Partiste con un tono bien alto y la canción tenía un tono bajo, partía bajo la canción. Moverte más, yo creo que es súper importante no quedarte estática, no quedarte ahí tratando de hacer lo mismo que se hace en un ensayo. Tratar de generar una planta de movimiento, moverte en base a lo que dice la canción, escuchar, sentir y desde ahí interpretar. Vamboleiro, vamboleiro, porque mi vida yo la aprecie vivir así. Vamboleiro, vamboleiro, porque mi vida yo la aprecie vivir así. Donde me perdoné el día, llegaste un día y me dejaste enamorada. Y fue la causa que mi corazón fallará No es lo mismo que ayer, no es lo mismo que ayer Ese amor que yo te di Por nadie más podía haberlo sentido Y si reinesas porque estás arrepentido Olvidándolo ya Iza, te las mandaste Tengo que decirlo, ¿era la pista original que tenías ensayada? Nada Pero eso es un artista Eso hace un artista ¿Sabes quién escuché la pista? Escuché tu voz Escuché lo que hiciste en el escenario Sentí lo que hiciste en el escenario La falta en ningún momento te interrumpió Al contrario, fue como tu pareja Así que de verdad, te felicito Ven Si se vuelve Los rueditos que te salen Me da miedo cuando salen Sonriendo para la calle Porque todos pueden ver Porque todos pueden ver Porque todos pueden ver Un ruedito potencial Tan bonito caminata Tengo a caer que me mueve Entre la ruedita y te viento La pared de la acción Te corre por la puerta Pienso que no vuelve Si no te agarra fuerte ¿Por qué será la puerta? Son tu mirada, tu mirada clava Una mala en el pecho Son tu mirada, tu mirada clava Son tu mirada, tu mirada clava Una mala en el pecho Son tu mirada, tu mirada clava Una mala en el pecho Son tu mirada Y vamos a presentar al primero De esta segunda etapa Viene a darlo todo y más Vamos a ver qué sucede ¿Quién dice el público? ¿Quién dice el jurado? Fuerte el aplauso para recibir la voz De Mal con alegría ¡Alegría! Por muerda y un beso de hermano Y así la besará cuando quiera Pero un beso de amor No se notará cualquiera Es más La española cuando besa Besa con su fricolidad Y a ninguno le interesa Besa con su fricolidad El beso El beso El beso El beso El beso Lo lleva La hembra Puede dar un beso en la mano Puede darle un beso en el pecho Que pena haberte perdido Como quien pierde una estrella que se le va al infinito Ay, ay, ay Quiero que se lo diga mi llanto Como me dolió perderte después de quererme tanto Ay, después de quererme tanto Yo sigo dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando a chao, chao Ay, ay Es por culpa de una hembra Que me estoy volviendo loca No puedo vivir sin el día Pero con ella tampoco Y si deje mal de amores Yo me fuera pa' la tumba A mí no me manden flores Que como dice esta rumba Quise cortar la flor a pierna del rosal Pensando que de amor no me podía pinchar Y viéndome en mi chava Me enseñó una cosa Que una rosa es una rosa es una rosa Y cuando brilla el mar Están cumpliendo con algo lo mejor ¿Ya? Yo no las considero que estén en la zona de riesgo A mí personalmente Encuentro que ustedes dos Son los que lo hicieron mejor hoy día de la noche Sandra y Selena Se apobran las dos Esto es España Con ustedes fue España No hubo error Nada Ella no vino con falta Pero hizo la falta de sus manos Me impresionas tú Selena deuda Me impresionas Selena Me impresionas La semana pasada yo no me equivoqué De verdad Y esta semana creo que tampoco Y sigue así Sigue así Modera un poco tu ¿Cómo lo puedo decir? Tu energía Tu energía No, la pasión es otra cosa La energía, querida mía Sé suave Juega Con la suavidad Y de ahí te ponés más agresiva Pero estás todo el rato como demasiado Mucho, mucho Juega con eso De verdad Querido mío Lamentablemente No es lo tuyo Y el baile menos Lo tuyo Una presencia escénica La semana pasada me encantaste Esta semana algo pasó No hubo ensayo Efectivamente no era la pista Pero un artista tiene que seguir Mira la isa No era su pista Y como lo hizo Estupendo Así que son pruebas Son pruebas Son pruebas que ustedes tienen que seguir De repente Nosotras como transformistas Yo personalmente Me he caído no sé cuántas veces Pero hay que seguir ¿Ya? Así que de verdad Yo no sé por qué Están en la zona de viejo De verdad Van a tener que preocuparse En serio Sí, vos sí sé Pero no lo quiero decir Así que tengan gente Porque son buenos Ustedes dos No Querido mío Usted me defraudó esta semana Tengo que decirlo Sí No, no, no No De verdad Hubieses pedido licencia médica Sandra Tienes canchas Eso se te nota Y te lo hemos hecho siempre Tienes acting Tienes energía Tienes corporalidad Tu mirada hoy fue al horizonte Fue como a la nada Fue como en el teatro Porque no miramos a una persona O a alguien del público Yo creo que para este tipo de canciones Tienes que buscar una musa inspirador Tienes que buscar a alguien en particular Para llenarte de esa energía Y transportársela al público Fue simplemente al horizonte Tienes mucha actitud ¿Está bien? Tienes mucha gana Tienes mucho coraje Tienes mucho desplante Eres hermosa en el escenario Pero un poco de lo que decía Ivanka Buscar como canalizar la energía No dispersarla Porque tienes demasiada energía Y eso es muy lindo Felicitaciones por lo que hiciste hoy Y lo mismo Tus manos hablaron por sí Tu corporalidad Tu voz Tu esencia No necesitaraste un vestido Floreado Ni una florcita De lunares Felicitaciones Y Selene Me encantó tu vibrato Me encantó tu tono Me encantó Estaba De hecho Los coros Estaban muy acorde a tu tono Estaban casi como Que hubieses hecho tú los coros De verdad Era No, no, no Pero es que Se sentía muy bien Porque era Uncada tu voz Me transportó mucho A la España Al flamenco Se notó La esencia De una flamenca aquí Cantándonos Y disfrutando Me transportó a España O sea De verdad Felicitaciones Porque Estás mostrando Un lindo espectáculo Y gracias por además Incluir vestuario Maquillaje Y darle un poquito Más de valor a esto Eso Gracias Alejandro Ricardo Hoyasul Voy a partir por Sandra Sandra Como quien pierde una estrella Que entiendo que es un Un tema que es mexicano ¿No es cierto? No es un tema español Entonces siento que Si es mexicano Debiste haberlo hecho Más flamenco Haber usado más El floreo flamenco Haberlo flamenquizado Un poquito más Porque uno se va A la balada Y terminabas un poquito Cantando una balada Entonces Pienso que debiste Haber hecho un poco Más flamenco Si vas a A palmetear Que se nota Que es un palmeteo Que no estás haciendo Como unas arepas Porque Trabateabas Pero no No era El palmeteo flamenco No es así Es como Acabas No sé Yo iré a uno Tienes una voz Tienes una voz interesante Una voz con estilo Una voz ronca Pero siento que Tienes que indagar Un poquito más En tu imagen Siento que Andas con brillo Andas con estelar Pero suéltate el pelo Siéntete más artista Más viva Menos secretaria Después me da La impresión De una secretaria Tienes que indagar Más en tu imagen Más viva Tú menos suéltatelo Hace algo No tengo una solución Pero Pero si tienes Una gran voz Malcom Bueno Inevitablemente Tú Cantas bien Hiciste un tema Muy español Un tema icónico Del repertorio español ¿No es cierto? Y que te hayas olvidado Que es lamentable Que te hayas confundido Que los nervios Se hayan hecho presa De ti No te hace menos cantante Siento que Tú has cantado Desde siempre Que El canto para ti Ha sido parte De tu vida Desde siempre No sé si me equivoco Pero Has cantado mucho Y a veces Los nervios Nos traicionan Pero lamentablemente Nosotros tenemos Que juzgar Lo que vemos acá ¿No es cierto? Bueno Vestuario Te preocupaste De tu fajita roja Y Bien Bien eso Bueno Y para terminar Selene Selene Que fuiste La más flamenca De todas Y de todos Acá ¿Ah? No sé Si tú has tomado Clases de baile O no No Vamos a hacerlo Musical Ah Por eso Claro Porque tienes Manejo de tu cuerpo Tienes manejo Del staccato Tienes manejo Del control De los elementos De tu vestuario Pero tus poses Tus fotos Son muy profesionales O sea Se nota que El piano musical Ha hecho Un buen trabajo Contigo Bueno Y para aquí Vamos a hablar De tu voz Y tu presencia Cénica Encuentro que Fue Magistral Gran intérprete Que es diferente A ser Gran cantante Hay muchos Cantantes Que tienen buenos Voces Que cantan Pero que no Transmiten nada Un intérprete Canta Pero además Transmite emociones Y eso fue lo que Tú hiciste En el escenario Hoy día Así que un aplauso Para que Sientes lo que Estás cantando Y tampoco Concuerdo con Mi banca Que no sé Por qué Estás en zona Porque yo creo Que eres una De las postulantes A llegar A la fila A filar Te felicito Él O la salvada Por el público Es Llegó el momento Entre Selene Mal con alegría Y Sandra Peronés El público Ha decidido Que la rescatada Y que continúa O el rescatado Y continúa Una semana más Aquí en Soy Cantante Es Selene Que lamentablemente Esta semana Alguien se nos va A ir también Y es eliminado Está entre Mal con alegría O Sandra Peronés Y todas las semanas La semana pasada La eliminada fue Connie Miller Connie Miller Y la eliminó El público Esta semana El eliminado El eliminado O la eliminada Será Elegido o elegida Por sus compañeros Por sus compañeros Sus compañeros Serán ¿Quién? Serán ¿Quiénes? Votarán ¿Por quién? Debe Continuar Una semana Más En competencia Que pase adelante A votar Por quien Tiene que seguir Una semana más En Soy Cantante Estela Solamente Solamente diga Por qué En general Por qué Usted va a votar Por esta persona No diga el nombre Venga para acá Igual es complicado El tema De elegir Nosotros A los compañeros Porque Se les ha agarrado Un cariño Especial Y cada uno Tiene un talento Diferente Y un talento Especial Si fuera Por talento Y por descarte Para Para continuar Nosotros Y sacar Un poquito A los mejores Entonces tú vas a votar Por estrategia La verdad Las cosas no Yo quiero votar Por talento Muy bien Entonces ¿Por quién usted vota Para que continúe En el reality? Muy bien Ha votado Pasa adelante Y entregue su voto Alexander ¿Por qué Su votación? Mira está complicado Porque creo que aquí Todos tenemos Un talento Parejo Honestamente Todos tenemos Talento parejo Hay uno o dos Que se escapan Del talento parejo Honestamente Si No Somos casi todos Pero aquí No de la media Para arriba Todo el rato Pero Para mí es complicado Porque a los dos Le tengo hasta la línea Bueno entonces Vaya a votar al tiro Para que no se complique tanto ¿Por quién? Usted va a votar Para que continúe En el reality Que sea parejo Y no También Porque tiene un talento Como el que se sabe Vaya Pasa a votar Isa Isa Independiente del cariño Voy a votar Por lo que yo creo Que es una competencia Entonces quiero rescatar Y para mí Por lo menos sería Muy grato Competir frente A la siguiente A mi siguiente Votado Malcom Te quiero mucho Pero yo voto por Sandra Un voto más Para Sandra Peronés Pasa adelante Y nos entrega su voto Bianca ¿Por qué tu voto? Voy a votar por Una persona que tuvo que Enfrentar La problemática De la música Hay que reconocer Que a veces La calidad vocal Está en juego Cuando hay olvido Hay nervios Hay No coordinación Con el mejor La pista Y eso no significa Que no sea mejor O menor Que otra Otra semana Así que mi voto Está en Malcom Un voto más Para Malcom Alegría Alejandro Buenas noches Lo primero Es que Somos artistas Creo que Ante cualquier tipo De olvido O inconveniente Como se había reflejado En esta noche De que salir airoso Por lo tanto En cualquier tema De pista Por último Improvisar y todo Por lo tanto En este momento Voy a valorar Uno Una gran voz Y dos Castigar una Una detención En un escenario Porque el show Debe continuar Así que por eso Es mi voto Muy bien Vamos ¿Por quién vota? Un voto más Para Sandra Peronés Indra Palabras Indra Hoy Esto es súper difícil Porque Como decían Nuestros compañeros Entre todos Nos agarramos Muchos cariños Siento que hay Mucho talento Aquí Pero yo me voy a basar En lo que yo creo Que Por el triplante Por la persona Que me gustaría Competir En un futuro Y Nada más que nada Eso Vaya a votar Un voto más Para Sandra Peronés Está más o menos Todo algo Definido un poco Pero Tenemos el voto De Selene Selene Venga para acá Para que igual Nos diga usted Por quién Vota Esta noche Voy a votar Por una persona Que yo nombré En el primer backstage Diciendo que a mí Me gustaría llegar A la final Con esta persona Porque Ya Conozco su trabajo Desde hace muchos años Lo respeto Me gusta mucho Lo que hace Siento que es única En un montón de gente Así que mi voto Es para mi amiga Sandra Muy bien Un voto más Para Sandra Peronés Tenemos entonces Cinco votos Para Sandra Dos votos Para Malcom El eliminado De esta semana Soy cantante Es Malcom Alegría Un fuerte aplauso Para él Malcom Palabras No es parte del juego A eso Venimos todos A disfrutar A competir Y todavía aquí Al repechaje Así que nos vemos de vuelta Con más potencia Con más fuerza Más Con más alegría Y con que todo el campeón Maravilloso Sandrita Tú igual Palabras Tus compañeros Han querido que sigas Porque te consideran Una participante Fuerte Y eso me parece maravilloso ¿Qué opinas? Bueno Muy agradecida Por supuesto De mis compañeros Y también considero Que diría A mí fue una cosa Pero Para todos Mira Todas las noches Fue una tensión Yo creo que por eso también No podía interrumpir La opinión del jurado Delante Pero fue Por eso también Es que estábamos todos Cantando con Cierta tensión Y a todos nos afectó De una u otra manera Porque empezaron a fallar El sonido Que de repente Las pistas Estábamos nerviosos Porque creo que el desafío Hoy día se empezó a poner Más fuerte Y por lo tanto Por lo mismo Fue más difícil Pero bueno Le deseo lo mejor A Balcom También que Tiene Tiene Mucho por delante Todavía que hacer Así es que Y mejorarlo Por supuesto Así es que Un aplauso Y feliz De seguir Gracias Gracias Angelita Y obviamente Cada semana Va a ser mucho más compleja Porque No es solamente Buscar un cantante Sino que un artista Integral Aquí Soy cantante A desarrollar Porque estamos buscando La mejor Transformista De Chile